¡Un mundo verde! ¡Un mundo verde! ¡Un mundo verde! Como se anunció en el segmento anterior, el día de hoy tenemos un programa deportivo y tenemos algunos invitados especiales quienes representan el talento deportivo del estado Carabobo. Por un lado tenemos a Fabiana Peña que cuenta con 11 años de edad y practica béisbol. Aquí tenemos a mi hermano Justin Galíndez que practica béisbol y tiene 11 años de edad y una buena amiga del atletismo que se llama Valeria Almerida y cuenta con 14 años. Y tengo una pregunta, ¿cuánto tiempo llevan desempeñando estos deportes? Bueno, yo en atletismo llevo 2 años y en béisbol 3 años. Bueno, yo en béisbol llevo 8 años y empecé este deporte a los 2 años y medio. Yo llevo practicando atletismo 2 años y medio y principalmente comencé por requisitos del liceo. Y ya al tiempo le agarré cariño y se ha vuelto parte de mi vida. Y tengo una pequeña duda, ya que si no estoy mal, el béisbol es conocido como un deporte masculino. ¿Qué te inspiró a ser béisbolista? Bueno, yo desde pequeña me siento una niña muy competitiva y me gustan mucho los deportes. Y en una oportunidad pasé por un campo y vi niñas practicando este deporte y me inspiraron a ser como ella. Yo quiero saber, yo sé que aquí hay disciplinas que son en equipo y disciplinas deportivas que son individuales. Fabiana, dime algún momento que te haya parecido relevante en este mundo del béisbol. Bueno, ¿qué es lo más te ha gustado? ¿Ha participado en copas nacionales y así? Bueno, en el béisbol ya he participado en copas distritales, estadales y nacionales. En atletismo... En atletismo he participado en competencias... En nacionales y me he ganado dos medallas de oro y en béisbol también. ¿Y tú, Jotin, cuéntame? Yo he estado en estadales, tradicionales y he estado en unas copas. Especialmente, actualmente estuve en una copa, en un estadal y... Y, Jotin, veamos esa copa, cuéntanos, ¿cómo la ganaste? Está... nos esforzamos mucho, aunque... Para mí. Aunque perdimos en semifinales, quedamos sus campeones y nos dieron un trofeo muy bonito. Y, Valerín, cuéntanos. He estado en campeonatos estadales y no hace mucho participé en un campeonato estadal. En Tinaquillo, Estado Cogedes. ¡Guau! Me parece muy interesante. Ya vemos que hay muchos talentos aquí. En esa competencia, en el Estado Cogedes, gané el segundo lugar en los 200 metros planos. ¡Guau! Sí, es bastante interesante. Aunque tengo una duda. ¿Cómo hacen ustedes, como... Por ejemplo, que están en una competencia y lo dan todo, pero... Resulta que al final no logran la victoria, por ejemplo. No sé, o sea, ¿cómo se siente usted? Porque obviamente es un sentimiento de tristeza, porque lo lograron todo, así sea en equipo individual. ¿Cómo hacen ustedes para seguir adelante, para no rendirse? Bueno, principalmente se produce un sentimiento de decepción y hay que saber manejar eso para luego, eso convertirlo en orgullo y seguir adelante y mejorar. Se siente mal, a veces dan ganas de llorar y aunque uno pierde, uno sabe que para la otra puede dar lo mejor. Bueno, para mí no se siente muy lindo, pero uno tiene que aprender de sus derrotas y seguir adelante con la cabeza en alto. Bueno, yo quiero saber, quiero saber más de los momentos lindos que han pasado, o vergonzosos que han pasado con este deporte. Cuéntame alguna historia que les haya ocurrido, así como digamos de vergüenza, en alguna de las competencias o prácticas de su deporte. No sé, así como que se hayan caído, se hayan tropezado o incluso que hayan llegado tarde a esa. Bueno, esa vez era mi primer juego, o sea, la primera vez jugando a béisbol y estaba bateando y mi papá me había comprado unos tacos nuevos. Y de jugo a primera corrí y los tacos se me hicieron un desastre, se me despegaron y fue muy vergonzoso, la verdad. Yo estaba en un juego y me dieron un pelotazo y me dolió mucho y empecé a dar vueltas. Y en ese momento mi papá me empezó a decir que me parecía Neymar. A mí me pasó que en una competencia iba a correr la prueba de 80 metros con vallas y al salir tenía mucho tiempo sin practicar esta prueba. Al salir me llevé la primera valla y cuando quise saltar la segunda no tenía el impulso suficiente. Y por mi mente pasó rendirme y abandonar la carrera, pero seguí adelante y terminé mi carrera. No con buen tiempo, pero con orgullo. Bastante interesante. Por lo menos lograste terminar la carrera. Claro, y no se rindió a pesar de que muchas personas lo hacen. Pero, ¿cómo les explico? ¿Algún personaje que los inspire a ustedes para seguir adelante y no perder la oportunidad de seguir con el deporte que a ustedes les gusta? Que es el que están practicando ahorita. A mí me ha inspirado mucho el atleta que representa Venezuela, que es Yulima Roja, especializada en salto triple. No hace mucho conocí al atleta especializada en 800 metros planos, José Maita, muy humilde. Y fue la oportunidad de conocer a Jocelyn Brea, campeona de los 5.000 metros planos. Una historia que le tengo de Jocelyn Brea es que cuando nosotros practicábamos juntas, hubo una práctica que yo no pude asistir. Fue cuando fue Jocelyn Brea y yo estaba como que no. Y todos nuestros compañeros me mandaron fotos de que mira, Jocelyn Brea viene. Y yo no, que terrible. O sea, yo la quería conocer y no tuve la oportunidad, pero espero tenerla pronto. A mí me inspiró un béisbolista que aquí lo tengo en la camisa, que se llama Ronald Acuña Jr. Me inspiró porque a él le decían que no lo iba a lograr, que no iba a ser béisbolista, pero él lo logró y dicen que es el mejor béisbolista del mundo. Bueno, a mí me inspiró una chica, Aleska, ya que ella es mujer y no es tan común que ellas practiquen. Entonces me inspiró ya que quiero ser como ella cuando sea grande. Y para terminar así, ¿tienen algún mensaje para darle al público? ¿Algún mensaje que le quieran decir? Tipo, no se rindan, cumplan sus sueños, no sé, algo que les quieran comentar. Yo que si quieren estar en un deporte y lo quieren lograr, no se rindan y sigan adelante. Eso seguro fue un mensaje que te dejó Ronald Acuña Jr., ¿cierto? Sí. Bueno, en que el deporte no tiene género, por lo menos como yo, que practico un deporte que no es común en niñas. Y siempre seguir adelante y nunca rendirse. Porque el deporte no tiene edad para practicar. ¿Y tú, Valeria? Bueno, que las victorias siempre son personales y después que sale a la luz, pero siempre es la motivación personal. Bueno, me parece muy bien. Ya vamos para cortes comerciales. Y no se despeden sus batallas porque ya venimos con más de... ¡Un Mundo Verde! ¡Un Mundo Verde! ¡Un Mundo Verde! ¡Un Mundo Verde! Gracias.